Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y aquí estoy con un nuevo vídeo que a los amantes de la buena música y sobre todo de la descarga gratuita de buena música les va a encantar me ha costado bastante encontrar esta aplicación como veis la tengo aquí se llama ttpod y no está disponible en el play store de google y como veis una vez la abrimos consta de una interfaz muy sencilla aunque también es muy manipulable está en inglés y si vemos aquí tenemos por ejemplo el modo noche como podéis ver aquí tenemos para deshabilitarlo y bueno tenemos opción de modo sueño para cambiar el background etc etc y es una aplicación que nos va a permitir además de poder utilizarse como reproductor de música local aquí vais a ver como escanea la música que tengo yo en mi terminal y la podemos ver como toda la música artista álbum o carpetas también nos va a permitir una opción la increíble opción de poder descargar música de manera totalmente gratuita aquí en esta opción tenemos las últimas descargas realizadas o sea los vídeos que están en progreso y descargas de audio que están en progreso y desde aquí tenemos lo que hemos escuchado recientemente como veis yo he escuchado dos canciones Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses y la de Lona del Rey que esta no pensaba que era Guns N' Roses y la he calado un poquito es como una especie de mix y bueno esta además de escucharla la he descargado ahora os enseñaré como y bueno simplemente nos vamos a la opción audio download como veis aquí yo ya me la he descargado y aquí tendríamos la opción que tenemos las canciones que tenemos en progreso para descargar cualquier canción simplemente nos vamos aquí a la lupa y buscamos lo que nos interese por ejemplo voy a poner Guns N' Roses vale la vamos a buscar esperamos a que haga la búsqueda esto es un anuncio y como veis aquí tenemos Guns de Green Day vamos a poner mejor Guns N' Roses vamos a irnos para atrás y vamos a empezar la búsqueda vamos a poner Guns N' Roses para que lo veáis Guns N' Roses que nos sale en la búsqueda y la primera opción y como veis tenemos canciones, singles, álbums vamos a clicar aquí en álbums grandes éxitos, Don't Cry como veis tenemos toda la discografía de Guns N' Roses por ejemplo vamos a buscar uno de los mejores aquí, Greatest Hits y como veis tenemos la opción de reproducir todo o clicando aquí vamos a poder añadir a favorito para escuchar en streaming o la opción de descargar esa ya la tengo descargada voy a seleccionar otra por ejemplo Sweet Child of Mine y simplemente le vamos a dar aquí a Download y como veis va a empezar la descarga automáticamente vosotros cuando le descarga la primera vez os va a pedir la calidad de la descarga os da dos calidades yo he elegido la máxima que la canción pesa unos 5 MB así que será yo creo que 320 Kbps si nos vamos aquí a la barra de notificaciones vemos como la descarga está en progreso ni trampa ni cantón y una de las cosas más interesantes de este sensacional reproductor de música que nos va a servir para descargar música la tenemos por ejemplo voy a bajar el volumen para que Google no me va en el vídeo y voy a darle al Play esta es la de WebCon to the Jungle que me la he descargado antes como veis aquí tenemos la opción de que nos va pasando la letra de la canción que funciona perfectamente ahora me voy a salir de la aplicación está rodando en modo Background y como veis la letra sigue apareciendo voy a subirle el vídeo un poco a esto para ver si lo veis mejor como veis la letra sigue apareciendo en nuestra pantalla de nuestro escritorio en nuestro Home o Launcher y esto es una opción que me ha gustado mucho si le tocamos tenemos opciones que nos salen para pasar canción, pausar, etcétera, etcétera y lo más entretenido es que si clicamos aquí en la rueda dentada tenemos para bloquear las letras en el desktop o tenemos para cambiar el tipo de letra vamos a clicar aquí para hacer la letra más pequeña o más grande y para cambiar el color de la letra voy a darle de nuevo voy a salir para atrás vamos a darle nuevo aquí vamos a entrar a la aplicación yo creo que se ha acabado la canción vamos a darle a reproducir la vamos a poner al principio y ahora como veis se está reproduciendo no pongo el audio para que Google no me va en el vídeo lógicamente y lo dicho lo ponemos en segundo plano y aquí tenemos la letra la letra va pasando según va cantando la canción y lo dicho si clicamos pues tenemos opciones de configuración como cambiar el color de la letra como podéis ver aquí tenemos todos estos colores para seleccionar lo he puesto en azul y tal y como vaya pasando la letra pues se irá se irá marcando por lo que va diciendo la letra como veis ahora ha empezado la canción vamos para atrás para que lo veáis y como veis va pasando si clicamos nos vamos a los ajustes para que veáis el modo de letra está en gris rojo este especie de lira dorado en azul una especie de verde aceituna y este color y lo dicho desde aquí hacer la letra más pequeñita o la letra más grande a la vez como lock the stock lyric como veis es una opción es un reproductor de música muy bueno que a mi la verdad me está encantando sobre todo por esa funcionalidad que os he enseñado pero además por la tremenda funcionalidad que nos permite descargar cualquier canción simplemente entrando aquí haciendo una búsqueda y lo que nos interese pues lo vamos a descargar si no vamos aquí a recent play tenemos las últimas y bueno tenemos opción para añadir favoritos hacer listas incluso registrarnos yo no me he registrado ya que no me interesa el registro si nos vamos a la opción que me parece que estaba por aquí de música recomendada o algo así es el único es el único sitio que nos va a dar que nos va a dar bug ya que bueno no nos da bug lo que nos da es que no nos deja no nos deja ver la música recomendada está aquí pero es recomendada ya que nos dice que nuestra IP está restringida ya que no estamos en China pero esto es lo único que no funciona a diferencia de otras aplicaciones sin embargo lo que más nos interesa que es utilizarlo como reproductor de música o para buscar vamos a hacer otra búsqueda vamos a poner Nirvana por ejemplo clicamos aquí para buscar música descargar álbumes cualquier tipo de canción como veis la vamos a encontrar de manera muy fácil y la vamos a poder descargar de manera totalmente gratuita por ejemplo ahora clico aquí estaríamos reproduciendo la canción de Black and Fire de Nirvana como veis ya se está cargando esto sería una reproducción en streaming a través de nuestra conexión a internet wifi o datos y tenemos la opción como os digo de añadir a favoritos e incluso la opción si clicamos aquí de descargar nos vamos a la barra de notificaciones veis como la descarga ya se está realizando la única pega es que para conseguir descargar esta aplicación pues la he podido conseguir a través de a ver si lo encuentro por aquí aquí lo tengo a través de la terrible página de descarga que se llama Uploaded vale esta es una página que es muy jodida para descargar las APK simplemente no es porque no vaya a entrar ningún virus ni nada sino porque intenta que descarguemos otra clase de aplicaciones tenemos que dar aquí a free download voy a quitar esto ahora no podemos acceder porque mi conexión es una vamos a recargar la página ah vale esto es lo que me ha intentado meter bueno le damos aquí salimos ya os digo que es jodido veis que está en preparación tenemos que esperar cuando hemos clicado nos ha saltado esa página vale entonces tenemos que esperar a que haga la cuenta atrás y una vez haga la cuenta atrás tendremos que volver a clicar y fijarnos lo que nos dice a descargar vamos a esperar un poquitín meteríamos el código captcha este de aquí vamos a ampliar un poco para verlo bien aquí no se ve muy bien lo que es vamos a poner solo 2.21 a ver si fuera ese 2.21 le damos aquí arrancando la descarga y como veis ya podemos descargar ttpod que es la aplicación correcta tenéis que fijaros siempre que ponga ttpod18 tal 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 y le damos a aceptar a veces cuando hacemos esto primero nos intenta descargar una aplicación que se llama movo ahí le decimos que no volvemos a darle a descarga y cuando salga ttpod le damos a descarga ya os digo que es jodida esta página no porque nos intente instalar ningún virus ni nada sino porque o nos mete mucha publicidad o nos intenta descargar primero otra aplicación el proceso es como yo os he dicho le dais a descargar os saltará una página de publicidad la cerráis y volvéis a darle a descarga ponéis el código captcha y ya os saldrá para descargar ttpod que es lo que os tenéis que fijar .apk si con el móvil tenéis problemas y no llegáis a conseguirlo dependiendo del navegador web que tengáis lo mejor que podéis hacer es intentar la descarga desde el ordenador y después pasarlo a vuestro terminal ya os digo que siempre intento encontrar las aplicaciones en Mega o en Mediafire etcétera pero hay veces que no hay manera y simplemente la he podido encontrar desde esa página pero bueno ya veis que funciona a la perfección y si estáis buscando una aplicación fiable para poder descargar música o utilizarlo como vuestro reproductor de música favorito sin duda ttpod es una de las mejores opciones que tenemos actualmente para otro vídeo de la perfección de la perfección de la perfección de la perfección de la perfección